Vamos a hacer un repaso de los tamaños de Funko. El más pequeño. El laberito de Funko. Bien, ¿no? Te caen en el bolsillo, más o menos. Después, el Funko normal. Que son unos 10 centímetros de Funko, más o menos. Luego, llegaron los SuperSight, que me encantan. Es que son súper chulos. Que son bastante grandes. Y ahora... Y ahora ha llegado esto. Que tiene la cabeza más grande que yo, ¿eh? No le molen mis mascarillas. Pero es que míralo. Claro, a este le pueden hacer muchos más detalles. Aquí, efecto pincel seco. La bufanda. Me muero. Con la textura de punto. Las plumitas de Hedwig. Y ese brillo. En los ojos. La cicatriz. Buah. Gigante. Y no os podéis imaginar cómo viene. La caja. Mira qué caja. ¿Te llega esto a casa? Qué maravilla. Aquí me quedo con mi Harry. Ay. No me duele. ¡Activa! Ya veo. Muy bien.